Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. En esta tarde de dolor seguimos acompañando y recordando a nuestro Redentor, lo que Él pasó, vivió y sufrió por nosotros, el amor inmenso que Él tiene por nosotros, que llegó a la cruz para la salvación de todas nuestras almas. Seguimos acompañándolos con el vía cruz. Amén. 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 y se somete a las presiones políticas y sociales. Condenó a un inocente para agradar a la gente sin secundar la verdad. Entregó a Jesús al suplicio de la cruz, aún sabiendo que era inocente antes de lavarse las manos. En nuestro mundo contemporáneo, muchos son los pilatos, que tienen en las manos los resortes del poder y los usan al servicio de los más fuertes. Son muchos los que, débiles y viles ante estas corrientes de poder, ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la dignidad del hombre y su derecho a la vida. Señor Jesús, no permitas que seamos contados entre los injustos. No permitas que los fuertes se complazcan en el mal, en la injusticia y en el despotismo. No permitas que la injusticia lleve a los inocentes a la desesperación y a la muerte. Confírmales en la esperanza e ilumina la conciencia de aquellos que tienen autoridad en este mundo, de modo que gobiernen con justicia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu sentencia justa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación. Jesús lleva la cruz a puesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Evangelio según San Marcos. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificar. Jesucristo se encuentra ante unos soldados que creen tener todo el poder sobre él, mientras que él es aquel por medio del cual se hizo todo. Y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En todas las épocas, el hombre ha creído poder sustituir a Dios y determinar por sí mismo el bien y el mal, sin hacer referencia a su Creador y Salvador. Se ha creído omnipotente, capaz de excluir a Dios de su propia vida y de la de sus semejantes, en nombre de la razón, el poder o el dinero. También hoy el mundo se somete a realidades que buscan expulsar a Dios de la vida del mundo, como el laiquismo, laicismo, ciego, que sofoca los valores de la fe y de la moral en nombre de una presunta defensa del hombre, o el fundamentalismo violento que toma como pretexto la defensa de los valores religiosos. Señor Jesús, Tú que has asumido la humillación y te has identificado con los débiles, te confiamos a todos los hombres y a todos los pueblos humillados y que sufren en especial los del atormentado oriente. Concedeles que obtengan de Ti la fuerza para poder llevar contigo su cruz de esperanza. Nosotros ponemos en Tus manos todos aquellos que están extraviados para que gracias a Ti encuentren la verdad y el amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de la Santísima Madre. Lectura del profeta Isaías. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Aquel que tiene las luminarias del cielo en la palma de su mano divina y ante el cual tiemblan las potencias celestiales, cae por tierra sin protegerse bajo el pesado yugo de la cruz. Aquel que ha traído la paz al mundo, herido por nuestros pecados, cae bajo el peso de nuestras culpas. Mirad, oh fieles, nuestro Salvador que avanza por la vía del Calvario, oprimido por amargos sufrimientos. Las fuerzas le abandonaban. Vamos a ver este increíble evento que sobrepasa nuestra comprensión y es difícil de describir. Temblaron los fundamentos de la tierra y un miedo terrible se apoderó de los que estaban allí cuando su Creador y Dios fue aplastado bajo el peso de la cruz y se dejó conducir a la muerte por amor a toda la humanidad. Señor Jesús, levántanos de nuestras caídas. Reconduce nuestro espíritu extraviado a tu verdad. No permitas que la razón humana que tú has creado para ti se conforme con las verdades parciales de la ciencia y de la tecnología sin intentar siquiera plantearse las preguntas fundamentales sobre el sentido y la existencia. Concédenos, Señor, abrirnos a la acción de tu Santo Espíritu de modo que nos conduzca a la plenitud de la verdad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su primera caída, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu primera caída, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su Madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su Madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús encuentra a su madre y en su rostro a toda la humanidad. María, Madre de Dios, ha sido la primera discípula del Maestro al acoger la palabra del ángel. Ha encontrado por primera vez al Verbo encarnado y se ha convertido en templo del Dios vivo. Lo ha encontrado sin comprender cómo el Creador del cielo y de la tierra ha querido elegir a una joven, una criatura frágil, para encarnarse en este mundo. Lo ha encontrado en una búsqueda constante de su rostro, en el silencio del corazón y en la meditación de la palabra. Creía ser ella quien lo buscaba, pero en realidad era él quien la buscaba a ella. Ahora, mientras lleva la cruz, la encuentra. Jesús sufre al ver a su madre afligida y María viendo sufrir a su hijo. Pero de este común sufrimiento nace la nueva humanidad. Paz a ti. Te suplicamos, oh Santa llena de gloria, siempre Virgen Madre de Dios, Madre de Cristo. Eleva nuestra oración a la presencia de tu amado Hijo para que perdone nuestros pecados. Señor Jesús, también nosotros sentimos en nuestras familias los sufrimientos que los padres causan a sus hijos y estos a sus padres. Señor, haz que en estos tiempos difíciles nuestras familias sean lugar de tu presencia, de modo que nuestros sufrimientos se transformen en alegría. Sé tú la fuerza de nuestras familias y haz que sean oasis de amor, paz y serenidad. a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por las lágrimas de su Madre que vino a su encuentro, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu querida Madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. El sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Primero, lectura del Evangelio según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. El encuentro de Jesús con Simón de Sirene es un encuentro silencioso, una lección de vida. Dios no quiere el sufrimiento y no acepta el mal. Lo mismo vale para el ser humano. Pero el sufrimiento acogido, con fe, se transforma en cambio de salvación. Entonces, lo aceptamos como Jesús y ayudamos a llevarlo como Simón de Sirene. Señor Jesús, tú has hecho que el hombre tomara parte en llevar tu cruz. Nos has invitado a compartir tu sufrimiento. Simón de Sirene es uno de nosotros y nos enseña a aceptar la cruz que encontramos en el camino de la vida. Señor, siguiendo tu ejemplo, también nosotros llevamos hoy la cruz del sufrimiento y de la enfermedad, pero la aceptamos porque tú estás con nosotros. Esta nos puede encadenar a una silla, pero no impedirnos soñar. Puede apagar la mirada, pero no herir la conciencia. Puede dejar sordos los oídos, pero no impedirnos escuchar. Atar la lengua, pero no apagar la sed de verdad. Puede adormecer el alma, pero no robar la libertad. Señor, queremos ser tus discípulos para llevar tu cruz todos los días. La llevaremos con alegría y con esperanza para que tú la lleves con nosotros, porque tú has alcanzado para nosotros el triunfo sobre la muerte. Te damos gracias, Señor, por cada persona enferma y que sufra, que sabe ser testigo de tu amor y por cada Simón de Sirene que pones en nuestro camino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, por tu agonía en el huerto. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te rebendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Libro de los Salmos, veintisiete, ocho y nueve. Oiga en mi corazón, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. La Verónica te ha buscado en medio de la gente. Te ha buscado y al final te ha encontrado. Mientras tu dolor llegaba al extremo, ha querido aliviarlo, enjugándote el rostro con un paño. Un pequeño gesto que expresaba todo su amor por ti y toda su fe en ti, y que ha quedado impreso en la memoria de nuestra tradición cristiana. Señor Jesús, buscamos tu rostro. La Verónica nos recuerda que tú estás presente en cada persona que sufre y que se dirige al Bólgota. Señor, haz que te encontremos en los pobres, en tus hermanos pequeños, para enjugar las lágrimas de los que lloran, hacernos cargo de los que sufren y sostener a los débiles. Señor, tú nos enseñas que una persona herida y olvidada no pierde ni su valor ni su dignidad y que permanece como signo de tu presencia oculta en el mundo. Ayúdanos a lavar de su rostro las marcas de la pobreza y la injusticia, de modo que tu imagen se revele y resplandezca en ella. Oremos por todos los que buscan tu rostro y lo encuentran en quienes no tienen hogar, en los pobres, en los niños expuestos a la violencia y a la explotación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre de nuestra, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la compasión de la mujer, que le embugó el rostro ensangrentado, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Libro de los Salmos Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, pero tú, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca, y nadie me socorre. Jesús está solo, bajo el peso interior, y exterior de la cruz. En la caída, es cuando el peso del mal, se hace demasiado grande, y parece que no hay límite, para la injusticia, y la violencia. Pero Él se levanta de nuevo, apoyándose en la confianza que tiene en su Padre, frente a los hombres que lo han abandonado a su suerte. La fuerza del Espíritu lo levanta, lo une completamente a la voluntad del Padre, la del amor que todo lo puede. Señor Jesús, en tu segunda caída, reconocemos tantas situaciones nuestras, que parecen no tener salida, entre ellas, las causadas por los prejuicios y el odio, que endurece nuestro corazón, y lleva a conflictos religiosos. Ilumina nuestras conciencias, para que reconozcamos que, a pesar de las divergencias humanas y religiosas, un destello de verdad, ilumina a todos los hombres, llamados a caminar juntos, respetando la libertad religiosa, hacia la verdad que solo está en Dios. Así, las distintas religiones podrán unir sus esfuerzos para servir al bien común, y contribuir al desarrollo de cada persona, y a la construcción de la sociedad. Ven, Espíritu Santo, a consolar y fortalecer a los cristianos, en particular, a los de Oriente Medio, de modo que, unidos a Cristo, sean testigos de su amor universal, en una tierra lacerada por la injusticia y los conflictos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de tus fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su segunda caída, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu paciencia inmensa. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén que lloran por él. Lectura del Evangelio según San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de Jerusalén. Ellas lloran por el sufrimiento del Señor como si se tratase de un sufrimiento sin esperanza. Solo ven en el madero de la cruz un signo de maldición, mientras que el Señor lo ha querido como medio de redención y de salvación. En la pasión y crucifixión, Jesús da su vida en rescate por muchos. Así, dio alivio a los oprimidos bajo el yugo y consuelo a los afligidos. Enjugó las lágrimas de las mujeres de Jerusalén y abrió sus ojos a la verdad pascual. Nuestro mundo está lleno de madres afligidas, de mujeres heridas en su dignidad, violentadas por las discriminaciones, las injusticias y el sufrimiento. Oh Cristo sufriente, sé su paz y bálsamos de sus heridas. Señor Jesús, con tu encarnación y María, bendita entre las mujeres, has elevado la dignidad de toda mujer. Con la encarnación has unificado el género humano. Señor, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos contigo, que nuestro camino lleno de sufrimiento sea siempre un itinerario de esperanza contigo y hacia ti, que eres el refugio de nuestra vida y nuestra salvación. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por las palabras que Él dirigió a las mujeres que lo compadecían. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu gran inocencia. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez, bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz, cargado con nuestros pecados. Y por tercera vez, intenta alzarse con todas las fuerzas que le quedan, para conseguir el camino hacia el Gólgota, evitando dejarse aplastar y sucumbir a la tentación. Desde su encarnación, Jesús lleva la cruz del sufrimiento humano y del pecado. Ha asumido la naturaleza humana de forma plena y para siempre, mostrando a los hombres que la victoria es posible y que el camino de la filiación divina está abierto. Señor Jesús, la iglesia, nacida de tu costado abierto, está oprimida bajo la cruz de las divisiones que alejan a los cristianos, unos de otros, y de la unidad que tú quisiste para ellos. Se han desviado de tu deseo de que todos sean uno, como tú y el Padre. Esta cruz graba con todo su peso sobre sus vidas y su testimonio común, frente a las divisiones a las que nos enfrentamos. Concédenos, Señor, la sabiduría y la humildad para levantarnos y avanzar por el camino de la unidad en la verdad y el amor, sin sucumbir a la tentación de recurrir solo a los criterios que nacen de intereses personales o sectarios. Concédenos renunciar a la mentalidad de división para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su tercera caída, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación, Jesús, este escojado de sus vestiduras, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Libro de los Salmos Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, en la plenitud de los tiempos, Señor Jesús, has revestido nuestra humanidad, tú, de quien se dice, la horda de su manto, llenaba el templo, ahora camina, entre nosotros, y los que tocan la horda de tus vestidos, quedan curados, pero has sido despojado también de este vestido, Señor, te hemos robado el manto, y tú, nos has dado también la túnica, has permitido que el vero de tu carne se rasgase, para que fuésemos admitidos de nuevo, a la presencia del Padre. Creíamos poder realizarnos nosotros mismos, independientemente de ti, nos hemos encontrado desnudos, pero tu amor infinito, nos ha revestido de la dignidad de hijos e hijas de Dios, y de tu gracia santificante. Concédenos, Señor, a los hijos de las iglesias orientales, despojados por diversas dificultades, a veces incluso por la persecución y debilitados por la inmigración, el valor de permanecer en sus países para anunciar la buena noticia. Oh Jesús, Hijo del Hombre, que te has despojado para revelarnos la nueva criatura resucitada de entre los muertos, arranca en nosotros el velo que nos separa de Dios, y entreteje en nosotros tu presencia divina. Concédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida, que nos despojan y nos dejan desnudos, y revestinos del hombre nuevo de nuestro bautismo, para anunciar la buena noticia, proclamando que eres el único Dios verdadero que guía la historia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su tercera caída. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por tu pasión y profunda perdón, Señor. Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación. Jesús, esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alamada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Evangelio según San Juan. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el nazareno, el rey de los judíos. He aquí el Mesías esperado, colgado en el madero de la cruz entre dos malhechores. Las manos que han bendecido a la humanidad están traspasadas. Los pies que han pisado nuestra tierra para anunciar la buena noticia cuelgan entre el cielo y la tierra. Los ojos llenos de amor que con una mirada han sanado a los enfermos y perdonado nuestros pecados, ahora solo miran al cielo. Señor Jesús, tú has sido crucificado por nuestras culpas. Tú suplicas al Padre e intercedes por la humanidad. Cada golpe del martillo resuena como un latido de tu corazón inmolado. Qué hermosos en el monte Calvario los pies de quien anuncia la buena noticia de la salvación. Tu amor, Jesús, ha llenado el universo. Tus manos atravesadas son nuestro refugio en la angustia. Nos acogen cada vez que el abismo del pecado nos amenaza y encontramos en tus llagas la salud y el perdón. Oh Jesús, te pedimos por todos los jóvenes que están oprimidos por la desesperación, por los jóvenes víctimas de las drogas, las sectas y las perversiones. Líbralos de su esclavitud, que levanten los ojos y acojan el amor, que descubran la felicidad en ti y sálvalos tú, Salvador nuestro. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la horrible transficción, atravesaron sus manos y sus pies. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de la Santísima Madre. Lectura del Evangelio según San Lucas. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Desde lo alto de la cruz, un grito. Grito de abandono en el momento de la muerte. Grito de confianza en medio del sufrimiento. Grito del alumbramiento de una vida nueva. Colgado del árbol de la vida, entregas el espíritu en manos del Padre. Haciendo brotar la vida en abundancia y modelando la nueva criatura. También nosotros afrontamos hoy los desafíos de este mundo. Sentimos que las olas de las preocupaciones nos sumergen y hacen vacilar nuestra confianza. Concédenos, Señor, la fuerza de saber en nuestro interior que ninguna muerte nos vencerá. Hasta que reposemos entre tus manos que nos han formado y nos acompañan. Y que cada uno de nosotros pueda exclamar. Ayer estaba crucificado con Cristo. Hoy soy glorificado con Él. Ayer estaba muerto con Él. Hoy estoy vivo con Él. Ayer fui sepultado con Él. Hoy he resucitado con Él. En las tinieblas de nuestras noches nosotros te contemplamos. Enséñanos a dirigirnos hacia el Altísimo, tu Padre Celestial. Hoy oramos para que todos aquellos que promueven el aborto tomen conciencia de que el amor solo puede ser fuente de vida. También por los defensores de la eutanasia. Y por aquellos que promueven técnicas y procedimientos que ponen en peligro la vida humana. Abre sus corazones para que te conozcan en la verdad. Para que se comprometan en la edificación de la civilización, de la vida y del amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón, como fuente de todos los bienes para nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de la Santísima Madre. Lectura del Evangelio según San Juan. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Señor Jesús, aquellos que te aman permanecen junto a ti y conservan la fe. Su fe no decae en la hora de la agonía y de la muerte. Cuando el mundo cree que el mal triunfa y que la voz de la verdad y del amor, de la justicia y de la paz, calla. Oh María, entre tus manos nosotros ponemos nuestra tierra. Qué triste es ver a esta tierra bendita sufrir en sus hijos que se desgarran con saña y mueren. Parece como si nada pudiera suprimir el mal, el terrorismo, el homicidio y el odio. Ante la cruz sobre la que tu hijo extendió sus manos inmaculadas por nuestra salvación. Oh Virgen, nos postramos en este día. Concédenos la paz. Oremos por las víctimas de las guerras y la violencia que devastan en nuestro tiempo varios países de Oriente Medio, así como otras partes del mundo. Oremos para que los refugiados y los emigrantes forzosos puedan volver lo antes posible a sus casas y sus tierras. Haz, Señor, que la sangre de las víctimas inocentes sea semilla de nuevo Oriente más fraterno, pacífico y justo. Y que este Oriente recupere el esplandor de su vocación de ser cuna de la civilización y de los valores espirituales y humanos. Estrella de Oriente, indícanos la venida del alba. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos. A tal punto que hoy llamamos a esta escena la piedad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Evangelio según San Juan. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo. Se hace cargo de él y lo pone en el sepulcro, en un jardín que recuerda el de la creación. Jesús se deja enterrar como se dejó crucificar con el mismo abandono, completamente entregado en las manos de los hombres y perfectamente unido a ellos, hasta el sueño bajo la lápida de la tumba. Aceptar las dificultades, los sucesos dolorosos, la muerte, exige una esperanza firme, una fe viva. Las piedras puestas en la entrada de la tumba serán removidas y una nueva vida surgirá. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hemos recibido la libertad de los hijos de Dios para no volver a la esclavitud. Se nos ha dado la vida en abundancia. No podemos conformarnos ya con una vida carente de belleza y significado. Señor Jesús, hace nosotros, hijos de la luz, que no temen las tinieblas. Te pedimos hoy por todos los que buscan el sentido de la vida y por los que han perdido la esperanza, para que crean en tu victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios que salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por por ser las llagas, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.